Uy Acabo que yo le he visto el video me vale más de que te que de cabeza Yo hago todo el pinche jale Mira Toño saluda la cámara ahí Orlando saluda la cámara Allá atrás Para acá, para acá también Para allá, para allá Ya que vaya caminando Ya que vaya caminando Porque no me puedo voltear Arre, arre Ya que vaya caminando Y ahora si saluden Para que lado? Ahí va Que no me quede con la gana de salir Como te llaman la red? Héctor Imael Ruiz Camacho Áldes el helicóptero de la sierra Como mami para adelante Saluden Saluden Raza 묻en Saluden Saluden Salvador No travesía Amigos, rumbo al mismo charco pero somos diferentes 3 jajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Hey no tengo parenorquea joh bueno ya voy a contar aquí porque no nos va a alcanzar el tiempo y las playas que hay para acá para el fondo como se llaman la que está ahí derechito pero ahí hay pesca tambien? no, hasta estar aqui en la orilla del cerro aquí en la orilla del cerro si? es una parte donde estemos cómoda por ahi de la mañana a la tarde pero no hay otra pero aqui si hay terreno para andar asi con orillitas hay otra parte donde estemos con tu colega al montel aqui vamos a llegar a la vaca salúdenme a la camara chamaco la calle de Adelio porque casi nadie va para allá y el que vamos a explicar el bolsillo de ahi luego a la vaca ahhh que sale a ver ahorita vamos a checar aquel punto donde si no me dejo otra vez la piedra porque allá hay malterreno ahi esta el numero uno 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 a veces a veces a veces a veces a veces aqui esta una a ver hey pero aqui no va a haber tanto espacio donde nos vamos a parar aqui saluden saluden chamacos si no sacan la obra que la marea no hay ni para arriba ni para abajo no pero le digo para pero mira se puede venir caminando de allá hasta llegar a la pinta y allá también hay peca a la verga pero no hay campo le digo asi vamos a bajar la cosa pues no pero pero ya se ponen en un plazo de peca si esta en la peola nomas hay un calamar y ya uno por acá otro por allá si se puede caminar por ahí o no no hombre no hay campo hey y si nos deja allá en la esquina en la otra vuelta donde están más piedras donde nos dejaron los que digan si mejor allá aquel lado porque para allá para el otro lado si hay más campo A ver a ver Haia el ojito mira hay a ver jajaja y tiene clip dory jajaja hey y y y a la vuelta no hay tanto espacio o está igual me doy una vuelta para allá a ver para que cheque sino es que ya estamos aquí tu dices si te queda aquí o te quedas allá hey está bien Ahorita para checarle porque no checamos los terrenos. Mira, 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 mira. Ya sabes que sí. Ya se ganó dos tacos de seso. Ya puedes tirar las piolas aquí. ¿Me come seso este? Sí. Oye. No, no, pero si no hay tanto espacio. Aquí hay que tirar las piolas dejo. Nos necesitamos entregar el pescadito. Aquí viene mucha gente a pescar. Mira, ellos andan buceando. Yo digo que... Aquí la van las piedras. Allá no están las piedras grandes aquellas. ¿Dónde hay más campo? Sí, ma. Hay mero ahí, los paramos. Ahí como sea le hacemos. Ahí vamos al bajacerro y nada. Están como los chivos arriba de las piedras nomás. Yo digo que ahí va a ser donde hay más campo. Hay mero, hay mero. Ahí ya estamos. Ahí viene mucha perda. Hay mucha perda. Con arcojo de arbol. Entonces, ¿quién le queda? A ver. A ver. Allá mira. Esta parte está muy lejos de aquí. No. No, yo digo que va a ser en la curva donde nos dejó el otro día. Porque no hay tanto espacio como allá. Allá sí hay un chivo. Sí. Allá para acomodarnos allá mejor. Entonces, nos vamos para allá. Aunque este espacio también. No, allá está mejor en la curva porque hace curva ahí. si hay ganas vean lo que mandan aquí ¿le vas a decir o qué es el que vas allá? allá la cubita ¿qué? ¿qué?